Regresando a Juan Gabriel, durante la tercera edición de la Feria del Libro Frontera 2019, una amiga muy cercana al cantante, Mercedes Álvarez, mejor conocida como Meche, presentó el texto biográfico No soy Meche, la de Juan Gabriel. El libro fue escrito por Fausto Lozano y cuenta tanto la historia de la vida de Meche como los altibajos que vivió al lado del gran divo de Juárez. Por cierto, me hizo el favor de enviarme un libro autografiado, Meche, pero por supuesto que lo voy a estar leyendo con mucho gusto. Y Ciudad Juárez la tiene en un lugar importantísimo, Meche, preponderante. Pasaron dificultades económicas muy fuertes, ella, una de sus verdaderas amigas. Pero al final tienen problemas de por medio, también surgió una separación por ahí. Ahí también, esa es otra cosa. Y échale un poquito coco a todo lo que ha pasado. Juan Gabriel siempre sale en conflicto con su gente más cercana. Con sus grandes amigos siempre salía de conflicto, de pleito. Algunos pues sí se pasaban, como Joaquín Muñoz, que es notorio que el señor sí se manchó con Juan Gabriel. Pero sus grandes amigas como Silvio Urquidi, por ejemplo, en su momento tuvieron sus rencillas. Ahora vemos que con Meche también. Es normal, ¿no? Con todos los amigos de peleas. Oye, pero... Para terminar así, tan peleado. Oye, es que detallitos, Silvio Urquidi, como sea, un sepropia, es que no quiere regresar, es un detallito. ¡Detallito! Imperceptible. Así es. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.